En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hace nuevas todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Nos gusta hacer luto en tiempos de fiesta, nos gusta parchar con paños viejos algo nuevo, nos gusta perder vino guardándolo en odres viejos. Por cierto que no, es ilógico. Más que gustarnos, se trata que nos resulta cómodo, porque es lo conocido y a veces menos trabajoso. Es lo que nos mantiene en nuestra zona de confort, o lo que el Papa Benedicto llamaba el gris pragmatismo de la Iglesia. Cristo nos viene a desafiar, nos viene a empujar hacia adelante, a evitar rutinas estériles, que es distinto de caer en anarquismos o rupturismos sin razón. Impulsados por el Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas, abrámonos como María a lo que Cristo nos propone. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de María, siempre abierta al Espíritu Santo, le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.